Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir, cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar Por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero 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 Tu amor es lo que he anhelado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció Mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Jesús Así eres tú Tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré Mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Por mí Y aún no necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Todos me ignoraron Más tú te acercaste Y me mostraste Amor 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 Cuando todo intenté Y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Y me invitó a seguir Si eres tú Tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó Mi corazón En la herida de tus manos encontré Mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos En la herida de tus manos encontré Por mí Por mí Amor Por mí Amor Quiero agradecerte, oh Señor, el privilegio de pertenecer a tu gran familia. Quiero agradecerte, oh Señor, el privilegio de pertenecer a tu gran familia. Quiero agradecerte, oh Señor, el privilegio de pertenecer a tu gran familia. Y como obispo de la Iglesia de Dios, legalmente constituido para oficiar esta ceremonia, declaro a José Neftalí y a Edli legítimamente unidos en matrimonio. Presento a Edli y a José Neftalí, los cuales ahora serán conocidos como la familia Ortiz Delfín. Para los que pido un fuerte y caluroso aplauso. Y decimos, el novio puede besar a la novia. Caminar hasta el final, yo seré tu ayuda. El Señor me permitió llegar hasta tu lado, siempre te amaré, pues mi vida... Y para los hombres de la salud, yo seré tu amor, 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 yo seré tu amor. Caminar hasta el final, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor. Caminar hasta el final, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor. Caminar hasta el final, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor. Caminar hasta el final, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor, yo seré tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!